Este mediodía los jueces que decidieron la liberación de Graciela Pascual repudiaron los dichos en esta conferencia de prensa y también el comunicado emitido. Creo que todos los ciudadanos, hasta el acusado del crimen más perverso, tiene derecho a que se le aplique la ley, no la justicia de los pasillos, ni una interpretación arbitraria de una de las partes. Porque a tal punto no hay doble vara que en estas mismas causas nosotros hemos sido recusados por las otras partes, o sea, por la parte que defendía a una de las imputadas, con lo cual no respondemos a ningún interés ni corporativo, ni mediático, ni social, ni económico. Es totalmente falso. A ver, judicialmente ninguna decisión es definitiva salvo la condena cuando queda firme. Hay mil situaciones que pueden presentarse que provoquen que esta persona quede finalmente detenida en otra oportunidad. Tiene una cantidad importante de restricciones que tiene que cumplir en caso de que incumpla alguna de esas restricciones. Obviamente la consecuencia necesaria es la detención, la nueva detención. La imputación es exactamente lo mismo, no se modifica absolutamente nada. El único rol que cumplimos nosotros en esa causa es un control sobre la detención. Esta situación nos pone en la incomodidad de tener que hacer autorreferencia. Si ustedes ven mis juramentos como abogado auxiliar de la Procuración, como juez de instrucción, como fiscal de delitos complejos y como camarista, siempre he jurado por mi honor y por la patria. Nunca elegí el juramento que es vinculado a los santos evangelios o a la iglesia. Jamás. Entonces no pueden decir que yo favorezco a la iglesia. Y lo mismo respecto al doctor. Si hay un cuestionamiento a una decisión, existe la ley que establece recursos, no la conferencia de prensa que ellos invocan para hacer todos estos cuestionamientos. Si nosotros estamos equivocados, que yo creo que no es así, más allá que esto sea una opinión personal, pero esto va a ser controlado por otros jueces. Pero pueden interponer los recursos que quieran. Lo que yo quería agregar es que me parece que hay una utilización de ese instrumento, de esa forma, que no busca otra cosa que exacerbar tal vez las pulsiones más irracionales de las víctimas en este caso.